Sean bienvenidos a un nuevo video de Calluverse Hoy vamos a estar analizando un trailer Una aberración De ya se imaginan que empresa Ape vs The Monster Así que sin más demora comencemos ya con este video Y el trailer empieza con la empresa Que hace esta aberración Ya se habrán dado cuenta Es Asilio, una empresa que es Sumamente reconocida por hacer Sada más estupideces y estupideces Cinematográficas Pero por lo menos esta estupidez cinematográfica Está un poquito decente Ustedes nada más miren el video En esta escena podemos ver Como están en unos camiones En un desierto Y yendo Bueno no se a que lugar Pero estarán buscando algo Vemos como tres hombres salen Del camión y pues Están armados y bueno Si parece que están buscando algo Después vemos una caja No se que tendrá Relevancia esta caja Pero bueno ya la estaremos analizando en la siguiente Escena Después vemos a la protagonista del trailer Y de la película Porque la damos todo el tiempo en el trailer Ya ustedes la van a ver Este Está metido en esta caja O es que han partido el camión Y ya está asustadísima Ahí está en medio del desierto Después un tipo barbudo Dice Oye en eso Y boom Un mono Un chimichipa Sea un gorila No importa que especie de mono sea Lo atacó a este tipo Y este tipo Está como que en shock Así Como que Santo cielo Dice que tiene 5 metros Más de longitud Desde que lo encontraron Y pues aquí vemos Al chimio Que es Gigante En la siguiente escena Vemos como alguien llega No sé que sea esto Una nave Que tiene unas siglas 0720 Y dice que es del gobernador De Godchalks Bueno yo no conozco Si es una ciudad Si es un planeta extraterrestre Lo que sea que sea Pero bueno Ya se están dando cuenta De que esto es una burde copia Estúpidamente Ridícula Que parece Rampage Más que Godzilla vs Kong Entonces La protagonista Dice que si tiene que ver Algo con el crecimiento De Abrams Que es el mono Chino Gorila O lo que sea que sea Este chango Después pregunta ¿Cómo sabemos Que no había rastros De esta sustancia En el desierto? Y después vemos Como esto Una lagartija O una iguana Pues está Tomándose Está Comiendo Esta sustancia Y bueno Aquí empieza el problema Es como una especie De referencia A burla Godzilla del 98 O más conocido Como Godzilla Porque es una iguana Mutala De radiación O sea Ya están entendiendo La cosa ¿No? ¿Se acuerdan Del tipo barbudo Este pelón? Bueno Vuelve a aparecer Con otra vez Su cara de What the fuck Porque está asustado Porque Vio la presencia De algo O sintió La presencia De alguien Después vemos Como una gran criatura Se empieza A movilizar Por la tierra Por debajo De la tierra No sabemos Su trayectoria Pero creo que va Donde Abrams Después vemos Como Abrams Se enloquece Dice ¿Qué está pasando aquí? Y se pone demasiado Furioso Entonces dicen Que tiene que asegurar La zona Porque si no El mono Se va a escapar Y pues la protagonista Dice Abrams Se escapó Obviamente Todos sabíamos Que eso Iba a pasar Si no Nunca hubiese sido Ape vs Monster Entonces empiezan a decir ¿Hacia dónde se dirige Abrams? Y después dicen Su objetivo es Hacia Washington D.C. Wow O sea Se van a enfrentar ahí Es como una burda copia En el enfrentamiento De Hong Kong Ustedes ya lo van a ver De verdad Este trailer De efectos especiales Súper geniales Pero la trama humana Y algunas cosas No me cuadra muy bien O sea Es como No sé Después dicen Como que si estuviera A punto de emerger Y detrás hay una Explosión Y pues aquí Se viene lo bueno Emerge La lagartija mutante Que ya habíamos visto En el inicio Del video Y cuando les comenté Sobre la lagartija Que se estaba tomando Esa sustancia verde Bueno Aquí está de vuelta Aplausos A esta Belleza Porque si De verdad Este diseño Me encantó Me fascinó Wow De Auxilium Con esta lagartija Acaba de ser Un buen trabajo Después vemos Que imiten El puñetazo Tan Pero tan Aclamado Por todos El de Godzilla Versus Kong Pero ahora Al revés Un manazo hacia arriba Pum Hacia abajo Wow Pero que burda Copia descarada ¿Coincidencia? No lo creo Y pues Hay una gran Explosión Después de que Le metieran Ese rico golpe A esa lagartija Gigante Después vemos Como Ibrams Empieza a escalar Esa torre De Washington D.C. Que ya me olvidé El nombre De verdad Es una escena épica En este trailer Pero yo creo Pero yo creo Que estarían Parodiando A The Foreign State De King Kong De 1933 Y del 2005 Wow Que parodia Después vemos Como la lagartija Gigante Emerge En otro lugar Una base Militar Lo que sea Y pues Una voz Del trailer Dice Esto es la guerra Señores No entendí Este Esta escena Porque dicen Esto es la guerra Pero bueno Y después vemos Como vuelven a ser El mismo puñetazo Que Godzilla Versus Kong Wow Que parodia Pero que parodia No me sorprende De verdad Después vemos Como la lagartija Gigante Empieza a perseguir Este carro Que bueno Parece más Una referencia A Godzilla Del 98 O más bien Una parodia De esa escena De verdad Que esta escena No me sorprende Mucho Pero esta escena Es mejor Que las anteriores Es súper Súper buena El CGI Súper genial Es increíble Esta escena Como empiezan A atacar Pues a la lagartija Lo malo Es que el efecto Especial del fuego Y esta parte Del efecto especial De la lagartija En este momento De verdad No me gustaron mucho Más o menos Lo califico En esta escena El efecto especial Vemos como Pues esta torre enorme De Washington DC Que no me acuerdo El nombre Pues explota Por la mitad Abram salta Y pues Le cae Creo que esto Es un helicóptero No sé que sea esto Pero le cae Encima Una escena Increíble Y bueno Ya vamos a pasar A la última escena Y la más épica De todas Wala Este momento Es el más épico De todos Como esta lagartija Gigante Agarra este tren Y pum Lo lanza Esta escena Es increíble Esta escena La califico Con un 10 El resto Pura basura Pero bueno Hasta aquí el video De hoy Denle like Suscríbanse Activen El campanito Y notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de mis nuevos videos Nos vemos en un próximo video De Kybers Bye Bye Bye